Siguiente semifinal, lado rojo, Talos, lado azul, Chava. Igual queremos la energía de la gente, queremos de su energía, esto todavía no acaba. Así que dinche y vea, sale. ¡Batalla! ¡Échale! ¡Ah! ¡Vivo Talos! ¡Alcohólico Flow! ¡Vivo Talos! ¡Vivo Talos! ¡Grad 1! ¡Venga, Resone! ¡Chava! ¡Cholo de ataque! ¡Lauruno! ¡Oh, Chava! ¡Venga, segundo round! ¡Dos rounds! ¡Todo nada, Salo! ¡Dale! 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 ¡Dale!